Música Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como el aire confía en el campo azul del cielo. Parágrafo El hombre confiará en el hombre como el niño confía en otro niño. Artículo 5 Queda decretado que los hombres están libres del jugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El hombre se sentará a la mesa con una mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del impuesto. Música Pedro Áudio, José María Ramello, Roberto Reyes Metzger, Solange y Márquez, buen ver a Solange. Esos son. Entonces ahora, si quieren hablar algo, podemos hablar, comentar, hacer preguntas, o hablar lo que se quiera hablar. La intervención nuestra con los audiovisuales está como terminada. Nilton Rosa Nacido, un joven poeta del sur, de Porto Alegre, estudiaba historias pedagógicas, de la película que se vio antes, tras la visita a su lugar de vivienda, a su tumba, está la tumba hasta ahora del cementerio general. Es de Tulio Quintillano, un ingeniero carioca, que fue pescado por acaso con la señora, fue llevado a la escuela militar y es fusilada en un gran enfrentamiento y la matan ahí. Entonces, eso, ella no es desaparecida, no, porque hubo un sepelo, se llama Jane Vanini, es de Mato Grosso, del centro-oeste de Brasil. Y este ciudadano falleció acá. Este es un capitán PM, policía militar de São Paulo, Vânio José de Mato Grosso, este es Nelson de Sousa Colo, un químico paulista, este es un fusilado de El Mapocho. Memoria de los brasileños que aquí estuvieron, especialmente Capitán Vânio, vítima fatal, que aquí dejó el su sangre solidario, brasileño, latinoamericanista, y retribución a la solidariedad que ganó también de todos los chilenos aquí. Él y su familia, a María das Dores y a Roberto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.